Y se la jubia de RPNT Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa y diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, muñequita hermosa Que linda te ves Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa y diferente a las demás Que contigo todos quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos a todos vas a matar Que linda te ves, muñequita hermosa Que linda te ves, que linda te ves Que linda te ves, muñequita hermosa Que linda te ves, muñequita hermosa Que linda te ves, muñequita hermosa